Hola compañeros, estamos aquí afuera de la Torre de Xola con un pequeño grupo de jubilados y queremos saber cuál es su... Pequeño me creería, muy pequeño. Bueno, muy pequeño grupo de jubilados que estamos aquí y quiero saber cuál es su opinión con respecto a este pago parcial de su jubilación. Pues siento que Mexicana, como siempre, nos está pisando, no le interesamos, no le importamos que vivimos totalmente de ese poco ingreso que nos está dando. Ahora todo el mundo nos hemos ajustado a lo poco que ganamos y no podemos estar así, por eso ya estamos desesperados, tenemos muchos gastos por pagar, muchas cosas que hacer y yo creo que todos estamos igual. Entonces, mi sentir es que deberían de empatizar un poco más con los otros, sabemos que la situación de Mexicana es delicada, pero de todas maneras sabemos que si ellos quieren pueden y deben pagarnos. Entonces, yo les pido que presionemos y que no nos dejemos hasta que nos paguen por completo y que las quincenas se vuelvan a regularizar y que nos paguen los 15 porque no podemos estar esperando ni nuestros hijos, ni nuestros pagos, ni nada nos esperan. Oye, una pregunta que tengo, porque yo tengo dudas, yo no soy jubilada y yo de este tema no sé, pero se habla mucho de que existe un fideicomiso del cual se supone deben pagarse las pensiones jubilatorias y bueno, la información que nos dieron el día de ayer por parte de ASA de México fue que están esperando a que caiga el dinero de MRO para que se les puedan hacer a ustedes sus pagos. ¿Qué pasa y qué sucede con este fideicomiso? Fideicomisos, lo que yo tengo entendido es que están intocables, tanto el de pilotos como el de sobrecargos, hasta este momento no se han tocado, no se pueden mover porque como es un fideicomiso y solamente está hecho para tal efecto, tienen que estar hasta que los nuevos dueños y el sindicato y todos se vuelvan a conformar y se sepa quién va a quedar como beneficiarios de ese fideicomiso, quién lo va a dirigir, cómo se va a pagar y si se va a volver a retomar para que se les siga aumentando los fondos a ese fideicomiso. No se pueden tocar por el momento, pero ahí están, lo que tengo entendido es que ahí siguen. Ok, bueno, pues muchas gracias. ¿Tu nombre es? Marcela Nieto del Collado. Ok, gracias. Gracias.